Unos piensan que los genios son como estrellas fugaces, que aparecen cada cierto tiempo y en cualquier lugar. Otros, que la genialidad reside en la capacidad de ver las cosas como pocos. Gracias a nuestros agricultores, ser pioneros en sandías no es fruto del azar. Sandías Bouquet. 30 años sin pepitas. Sin duda, una genial idea.